Bueno, ya vamos terminando la segunda pasada de estos lados. Ya hizo la arribita, falta ya pinte yo la parte de abajo y Tony ha pintado las partes de arriba. Ahí ya terminamos con la segunda pasada, todo lo falta del lado de donde está Isaías. Isaías se ve bien cómodo hoy pintando, está cómodo Isaías. No, como hace rato que parecía un mono araña. Nos falta esta parte todavía, pero tenemos que esperar que seque. Uy, nos falta afuera, ¿verdad chicos? Sí, pero no me acordaba de eso, que nos faltan las dos partes de afuera. Dos, ah sí, el retoque de aquí atrás, ajá, es cierto. Todavía no falta. ¿Ya tiene que ir? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quiere buscarlo? ¿Vale? No, por no, no está. No, por no. Pero como quedó en alto no hace calor en la casita, la casa no solo es aquí, el vapor que despega. No, 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 no. Vamos. Bueno, ya vamos terminando la segunda pasada de estos lados. Ya hizo la arribita, falta ya pinté yo la parte de abajo y Toria ha pintado las partes del río. Ahí ya terminamos con su otra pasada, todos nos faltan del lado de donde está Isaías. Isaías se ve bien cómodo ahí pintando, está cómodo Isaías. Sí. Sí. No, como hace rato que parecía un mono araña. Me falta esta parte todavía, pero tenemos que esperar que seque. Uy, nos falta afuera, ¿verdad chicos? Sí, pues no me acordaba de eso, que nos faltan las dos partes de afuera. Dos. Ah, sí, el retoque de aquí. Ajá, es cierto. Todavía no falta. ¿Vale? ¿Quieres buscar? Sí. No, 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 no. Tenerás que si esta la mina calienta demasiado. Ya viví. Uy, se siente el vapor aquí arriba. Arriba. Pero como quedó en alto no hace calor en la casita. No, 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 en la casa no sobra es aquí. El vapor que despega. solo corte un poquito para allá y ahora si me pongo, lo voy a echar aquí voy a bajarme aquí pero, como que es ahí, macaco bueno, ahí al fondo los dos pedazos ya se les dio la segunda capa de pintura entonces solo faltaría de este lado y este lado a que seque para darle la segunda capa porque todavía le falta, ve ahora va a continuar Antonio acá afuera de este lado, y este lado que nos faltan algunas partes abajo ya no, ya lo rellené ya lo rellenaste ya acá solo falta este lado entonces, si quieres echar ahí, atento yo abajo y yo si, atento abajo y Antonio que se me va a hacer si, si quieres te puedes empezar a ir a la tienda no que terminamos y sabías que yo también no me gusta la tienda me tengo un jalón un pedazo que está en silencio hay que irse ahí entre los montes no pinta eso ahí empieza aquí, mira porque así nos vamos al rastro que me pintas ahí, me pintas ahí abajo y ya me dejas, no sé ni ¿y dónde está quedando? ajá entonces nos vamos a agarrar este ahí este porque se la pusieron en el suelo ajá este de ¿se manda ese ahí? tu cheno llega ahí creo yo aquí ya ni donde llega voy a intentar ponerlo lo voy a dejar aquí bajito para acá ya llegaste a esa altura no me subestimen cuando pelotas es que ya hasta aquí y reto hasta no le gusta el fútbol para qué le voy a dar la casaca yo no le entiendo al fútbol yo que me hablen de la eurocopa de la copa américa así que pobrecito el hombre con el que me voy a quedar se quiere que le comparta el momento en ver partidos porque eso si no se yo no se nada 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 pero ni lo de suche con municipales y cuando ya han metido gol y hasta ahí nomas un falso nueve ni se que chingados es eso el único falso que conozco es que la gente se me ha alejado de mi vida lo contrario no se que es y que es un falso nueve un nueve falso nueve falso hombre así sin casacas que es un falso nueve creo que son los que no tienen posicion directa que baja mi suyo yo soy de fútbol si no lo he hecho no es como los defensas obviamente los defensas tienen que estar en la defensa en la delantera un falso nueve puede estar pendiente de cualquier cosa pobrecito es mi novio porque a él se le gusta el fútbol si a él se le gusta mucho el fútbol y para ajustarle va el Real Madrid a usted no le gusta el fútbol no 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 si el Real le va a la bichoca no como se llama este otro va a poner 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 mi mi amor no te estoy zurrando ¿cuál otro ya di? este el Real pero hay uno que le llaman el Chester Manchester Manchester es lo mismo o no? no pues se que si no es el Real es ese el Manchester pero a eso le va a Manchester City porque ahorita que quien acaba de jugar contra España Inglaterra Inglaterra no Alemania y España jugaron no Inglaterra Inglaterra porque no hombre acaba de ver un partido de Alemania que lo vi a él con su banderita de Alemania Alemania contra España si fue Alemania contra España pero fue creo que fue en la fue antes de que ajá fue como en los cuartos ajá fue como en los cuartos pero jugaron hace mucho hace menos de dos meses si porque si menos de un mes ah ya lo vieron es que por eso le digo más allá andaba el engrasada viendo su partido ajá con su banderita de Alemania en la Mayía alejos ridículo como dijo mi vecina ridículo de mi amor y sus gustos no te estas burlando Alemania para que es para decir por fútbol yo si no soy nada de fútbol ahí se que pobre si me quieren decir acompañarme, lo acompañaría y solo a preguntarle a cada rato que pero los españoles lo pasearon que están haciendo porque ellos no hacen nada 2 a 1 que es ese partido yo ni siquiera sé de ese partido yo sé solo porque él andaba ahí de guanaco con su banda de ranacachete deja decirle guanaco a mi amor el que ya iba a perder pita de esta fila por abajo estás dejando un parche vos te preguntes si llegabas ahí si llego ya iba perdiendo Alemania, todavía lograron el empate ¿y perdió o no? 2 a 1 ¿perdió entonces? sí el que echó el gol fue Florent pues como les vuelvo, les repito, yo sí no sé nada de por qué yo no los miraba pero ya en la noche miraba la repetición yo creo que por eso él ni siquiera me habla de fútbol pero que raro que es alemán y le vaya a algún equipo de la liga inglesa como es el Manchester City no, él hay saber él y sus rollos yo le voy a Barcelona porque hablo español coincidencia ¿y qué me da? es que en realidad como le digo, no sé a qué equipo le va como yo ni sé de fútbol lo que sí sé es que no le va al Barcelona, eso sí yo lo sé quien no le va al Barcelona el Barcelona del 2009 se solea a todos los equipos se solea a todos los equipos ah, se solea a todos desde 2009, 2010, 2012 igual el Real Madrid cuando estaban los Galácticos igual que el Real, no, mi respeto es al Real, mi respeto yo no le voy pero sí mi respeto es en el equipo que estaba anteriormente en esos años yo no le puedo decir como lo hizo Figo y yo de partido sí lo sé ahí sí yo les salgo a deber mucho de partido, yo creo que ni Sushi va a ir nunca he ido al estadio en Masate nunca, a ver yo la otra vez tenía había unas compañeras que querían ir a ver el partido estaban jugando la final, creo que estaban jugando no sé con quién les tocó jugar y estaban, ¿qué le vamos a ver? vamos a ver, ahí ahí vamos a irle pues me zafé, a la hora de salir me zafé, me fui para mi casa yo no fui porque el problema es que no entiende es que no no entiende la pasión no sé, me partiste, ¿para qué voy a ir? fuera de estar mi pista por gusto ¿verdad? no 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 no